Ojalá que la lluvia, deje de ser el milagro que vaga por tu cuerpo Ojalá que la vida pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase el alma El amor era pronto, una luz en la hora Un disparo que lleve, ojalá tanto menos que te lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los santos, en todas las misiones Ojalá que la lluvia, deje de ser el milagro que venga la muerte Ojalá que la lluvia, deje de ser el milagro que venga la muerte Ojalá, ojalá que tu nombre se le olvide esa voz Ojalá las paredes no detengan su ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno, deje de ser el milagro que venga la muerte Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase el alma El amor era pronto, una luz en la hora Un disparo de nieve, ojalá tanto menos que te lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los santos, en todas las misiones Ojalá que no pueda, ojalá que mil canciones Ojalá pase el alma El amor era pronto, una luz en la hora Un disparo de nieve, ojalá tanto menos que te lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los santos, en todas las misiones Ojalá que no pueda, ojalá que no pueda, tocarte En todas las misiones Ojalá que no pueda, ojalá que no pueda, tocarte